... Hasta Tierras Manchegas, nos desplazamos en esta ocasión... ...para pasar una jornada a los torzales... ...con la primera luz nos disponemos en los puestos... ...y esperamos la entrada de este pequeño y esquivo pájaro... ...domingo 19 a las 20.30. Un nuevo estreno de caza... ...en los domingos a la menor... ...en Iberalia Televisión.